Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que lo encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, ¡Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido! Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos, que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, ¡Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido! Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen haciendo. Amén. Hay un tema que está ahorita muy en boga y es los migrantes, las gentes que vienen caminando desde Honduras y Salvador y los países de Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos. Amigos, ¿por qué se hace? Bueno, primero que nada, migrar no es pecado. O sea, pues querer buscar una mejor condición de vida no es ningún pecado, pues es una necesidad. Pero aquí lo interesante es obviamente porque se busca de alguna manera lo que el mismo país norteamericano ha vendido, el sueño americano. Donde tienes muchas oportunidades de salir adelante, privilegios. Y este sueño no es de miles, sino es que de millones de personas que vienen de diferentes partes del mundo porque buscan precisamente el famoso sueño americano, el ser residente para luego hacerse ciudadano americano. Con, supuestamente, con muchos privilegios, con muchos, vivir lo que es la democracia y bueno, lo que ya sabemos a través de la televisión, películas y todos estos medios que nos presenta, pues este, esta situación. Y bueno, pues, ¿qué significa pertenecer a esa clase? Pues tienes derechos, a lo mejor, aparentemente, pues más derechos que en otros países que también se llaman democráticos. Pero es un decir. La cuestión es esta, se busca una mejor condición de vida. Y esto es precisamente lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Mi querido San Pablo se está refiriendo a un pueblo, a una comunidad, a una iglesia, que es a los filipenses. Y él, precisamente, hace hincapié en que nosotros no hay necesidad de cruzar, ni de cumplir ciertos requisitos, ni de tener ciertas características, que no es que sean malas, pero a veces nos hacen sentir o nos hacen creer que ya con esto nosotros ya pertenecemos. Y esto va para los católicos, que muchas veces por el hecho de, pues, nacer católico, tener los sacramentos, ir a misa, como que ya soy. Y no es cierto. Y obviamente es como aquel que se cruza y ya piensa que porque se cruzó ya va a ser de ojo verde y o a lo mejor ya van a darle su visa luego, luego, va a encontrar un trabajo y va a ser millonario. No es cierto. Fíjense lo que nos plantea mi querido Pablo. Dice, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros. O sea, el sueño verdadero no es ir a Estados Unidos, no es ser ciudadano europeo o latinoamericano o vivir en cierta ciudad. Claro, materialmente, pues, se aspira y se necesita mejores condiciones de vida. Esto no lo quito. Pero lo que me refiero es que muchas veces andamos buscando lugares o situaciones de pertenencia cuando ya pertenecemos a una verdadera ciudadanía, a una verdadera realidad. Pero que muchas veces también nos dormimos y creemos que con lo que estoy viviendo ya es suficiente. Fíjense lo que nos dice San Pablo. El verdadero pueblo de Israel somos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que me hace ser miembro de este pueblo de Dios? No es mi bautizo solamente. No es mi vida sacramental solamente. Es que sirvo a Dios. Ese es el planteamiento fundamental y yo lo he hecho muchas veces. ¿Qué es lo que me hace ser católico? El que yo hago miembro del proyecto de Dios y le sirvo. O sea, la salvación. Entonces, pertenecer a este pueblo significa que yo le sirvo a Dios. Todo lo que vivo, todo lo que hago, todo lo que dejo de hacer, todo lo que sufro, todo lo que me divierto, tiene esta finalidad, servir a Dios. Que al final de cuentas yo le traduzco en adoración. Todo hacerlo por él, todo hacerlo en él, con él y para él. Pero dice, ahora, ese sería el primer planteamiento porque mucha gente puede decir, pues si yo sirvo a Dios, estoy catequista, soy ministro, soy monjita, soy padrecito, pues yo le estoy sirviendo a Dios. Pero no siempre. Puedo estar en las cosas de Dios, pero no estar con Dios. ¿Cuál sería el segundo parámetro fundamental? ¿Quién me mueve o qué me mueve? Muchos pueden ser religiosos, sacerdotes, pueden ser catequistas, ministros, pueden estar en movimientos, pero realmente no ser movidos por el Espíritu Santo. Sino mis necesidades, mis costumbres, mi estatus, estar bien, mi modus vivendi, en donde me muevo, que no me muevan porque yo ya estoy acomodado en una realidad. Entonces, servir a Dios y ser movidos, o sea, ¿quién te motiva a hacer las cosas? Si no es el Espíritu Santo, entonces probablemente no cumples con el requisito de pertenecer al pueblo de Dios, que en este caso se conoce como la iglesia. Porque no basta solamente con cumplir. Pablo lo va a decir, yo soy hebreo, yo soy de nacimiento, y soy fariseo, y cumplía, y circuncidado, o sea, cumplía con todos los requisitos, pero sabía que esto ya no era suficiente. Y decía, esto ya es basura, o sea, lo tomo como nada, porque ahora tengo algo más grande. Dice, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria, o sea, nuestro reconocimiento, todo lo que buscamos es en Dios, no es que me vean los demás, no es que me reconozcan los demás, no es recibir algo a cambio, es el servicio a Dios, y que la gloria que yo recibiera en algún momento, pero que es el momento de ser juzgado, venda de Dios, no de los hombres, no en la gratificación, no en el pago, sino en la gloria que puedo yo recibir por mi servicio a Dios nuestro Señor. Entonces, tres aspectos, servir a Dios, ser movidos por el Espíritu, para que lo que yo reciba, sea la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Y por último, no confiarme en motivos humanos, o sea, todo aquello a lo cual normalmente me acostumbro a hacer, pues hago mi liturgia a las horas, hago esto, hago mi qué hacer, y como que me acomodo, y dejo de buscar ser, dejo de buscar precisamente servir a Dios, aunque supuestamente se da por hecho porque, pues eres católico, no, yo tengo que hacerlo consciente, de cada acto que sea en servicio a Dios, desde barrer, preparar comida, ir a la escuela, que sea siempre ese servicio. Si no tomamos esta actitud consciente, no pasa de ser una actividad cotidiana que no trasciende, que no es algo que realmente llegue a Dios, porque lo hago. Miren, un ejemplo muy sencillo. Los pasos para ganar indulgencia plenaria. ¿Estás confesado? Sí. ¿Ya acumulaste? Sí. ¿Ofreces Padre Nuestro de María y Gloria por el Santo Padre? Sí. Y haces la obra que gana la indulgencia, media hora delante del Santísimo, que me olvidé otra, meditar la palabra de Dios una hora, entre otras, ¿no? Pero, si tú no tienes la intención de ganar indulgencia plenaria, no la ganas, aunque hagas todo eso. O sea, no tienes la intención de ganar indulgencia plenaria, porque decir, uy, pues cuántas veces me he confesado, cuántas veces, ah, no, pues ya voy a hacerlo retroactivo. No, no se puede. Tienes que tener la intención de, y es lo mismo, servir a Dios no solamente es hacer lo que tengo que hacer, es hacerlo por Él. Es hacer conciencia que eso cotidiano, esa rutina, esas actividades que hago todos los días, tiene que tener la dirección de ofrecimiento a Dios, servir a Dios, ¿sí? Medidos por su espíritu, no por mi espíritu, no por mi gana, no por mis deseos, no por mis miedos, no por mi simpatía que siento o que tengo o apatía que tengo hacia las cosas o hacia las personas, para buscar solamente la gloria en Cristo Jesús y no confiarme en motivos humanos. Pablo va a dar una lista de motivos humanos que bien podemos aplicarlos a los católicos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Fui circuncidado. Bueno, nosotros a lo mejor ya no es una costumbre religiosa, pero fui bautizado, que sería como un equivalente por llamarlo así, ¿sí? Soy israelita de nacimiento, pues la mayoría nacimos católicos en una familia católica. Dice, de la tribu de Benjamín, ay no, pues yo soy de la parroquia del perpetuo socorro de la clomas de quien sabe qué. Ay no, pues yo soy del grupo, del movimiento, o sea, pertenezco a, dice, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En lo que toca la interpretación de la ley farisea y tan fanático, o sea, no, pues yo cumplo, yo hago mis oraciones, yo hago esto, pero son motivos humanos. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que lo que me motiva es solamente el cumplimiento y no el servicio a Dios y dejarme guiar por Dios, por el Espíritu, ¿no? Simplemente lo voy cumpliendo. Y esto es una rutina a la cual muchas veces los consagrados podemos caer, porque es pesado, a veces lo mismo, lo mismo, y vamos perdiendo ese ardor, vamos perdiendo esa fuerza, y pues podemos hacerlo toda nuestra vida, pero ya no motivados por el Espíritu, ¿sí? Entonces, dice, pero todo lo que era valioso para mí lo concederé sin valor a causa de Cristo. Más pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Entonces, los cinco pasos que siempre he tratado de hablar, conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificar. Entonces, yo no puedo llegar a servir a Dios, yo no puedo llevar a dejarme guiar por el Espíritu Santo y buscar su gloria y hacer a un lado los motivos humanos, si no aprendo a conocerlo. Por eso dice San Pablo, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer, conocer a Cristo, por cuyo amor, entonces, ¿qué conozco de Cristo? Su amor por mí, que me lleva a amarlo a Él, que me lleva a adorarlo a Él, que me lleva a servirlo a Él y me lleva a glorificarlo. Y todo lo demás, lo tengo, no lo tengo, lo haga, no lo haga, es basura. No necesito de muchas de esas cosas temporales, porque lo que me motiva es precisamente darle la gloria a Dios, darle esa gloria a Dios que es lo fundamental. Y por eso el Señor no se quita o no se preocupa a lo que digan los demás, Él sale al encuentro de nosotros. Y por eso pone el ejemplo de estas dos parábolas cuando lo están criticando, ¿no? Este se junta con pecadores y habla con pecadores. Para Cristo nosotros valemos todo. Para Cristo nosotros somos su tesoro más grande. Y este encuentro con el buen pastor, que es la primera imagen, una de las imágenes primeras que se va a dar en el cristianismo, a Jesús se presentaba cargando una oveja. Esa era la imagen de las primeras a nivel de las pinturas o representaciones, el buen pastor. Y somos nosotros. Cada vez que entendemos esto, es el Señor que sale a nuestro encuentro, nos carga y nos hace sentir que pertenecemos a su pueblo, al pueblo escogido por Él, para que se manifieste a través de nosotros también esta pertenencia a los demás. Ojalá que un día podamos darnos pues esta tarea o este premio que Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque nuestra gloria ha sido servirlo a Él, ha sido adorarlo a Él, ha sido hacerlo todo, guiados por el Espíritu. Si somos honestos, sabemos que a lo largo de nuestra vida es más el Espíritu de la carne, nuestra voluntad, que la voluntad de Dios. Por eso es una lucha. No se desesperen, no caigan en la tristeza. No, es que yo no puedo, Padre, por más que lo intento. No dejes de intentarlo, pero no puedes lograrlo si no profundizas más en ese amor inmenso de Dios por ti. Presentamos pues el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.